Me comí un guantán, estaba de pana, que si te tiro que sea una pala, que si te tiro que sea una bala, a tu mamá le gusta la banana, que si te tiro que sea una bala, tengo estilo y muchos anillos, tengo puntas, tengo estilo y tengo muchos anillos. Yo no me como un guantán, guantéja, el güey te olvido, abre el reto, no te sirve de nada, tiran de pelar, me pongo un pito y empiezo a volar. Yo no me como un guantán, guantéja, el güey te olvido, abre el reto, no te sirve de nada, tiran de pelar, me pongo un pito y empiezo a volar. Dicen que pa' esto yo soy un experto, a tu mina le gusta el estilo que le meto, con la mente al 100%, siempre con el cargador completo. Y es así, si tengo enemigos los parto en el beat, alumina en la villa, escuchando tomate con pipi remix. Me como un guantán, estaba de pana, aquí si te tiro que sea una bala, aquí si te tiro que sea una bala, a tu mamá le gusta la banana, aquí si te tiro que sea una bala, tengo estilo y muchos anillos, tengo puntas, tengo estilo y tengo muchos anillos. Yo no me como un guantán, eso fue este miedo, abre el reto, no te sirve de nada, tiran de pelar, me pongo un pito y empiezo a volar. Yo no me como un guantán, guantéja, el güey te olvido, abre el reto, no te sirve de nada, tiran de pelar, me pongo un pito y empiezo a volar. Yo no me como un guantán, guantéja, el güey te olvido, abre el reto, no te sirve de nada, tiran de pelar, me pongo un pito y empiezo a volar. Yo no me como un guantán, guantéja, el güey te olvido, abre el reto, no te sirve de nada, tiran de pelar, me pongo un pito y empiezo a volar.